y hola banda como están espero que estén muy bien les hablo BamaGT aquí en un nuevo vídeo para el canal les ha dado un besito bastante bueno banda banda les cuento que ayer estaba jugando Free Fire con mi hermano y con dos amigos más dos amigos muy cercanos que son por acá de mi casa y banda pues me encontré al Antronix como ven en el título me encontré a la escuadra del Antronix se los juro banda no sabía que estaba con M8N con Lua y con Luz ni siquiera sabía que estaba en directo banda les cuento la anécdota banda yo pues a mi hermano y a un amigo lo tumbaron y nomás quedábamos dos que yo también era un recién revivido pero conseguí buen Luz porque me maté a uno antes y pues otro compañero mío pero que estaba en la otra punta porque lo estaban persiguiendo estaba como por gravellar o chipier no sé estaba súper lejos y pues banda yo iba a revivirlos a por allá por Riverside y me encontré pues al M8N y a Luzi pero no sabía quién eran ellos banda ni siquiera sabía que están en directo mi hermano me lo dijo cuando los maté que hicieran los verdaderos pero ocurrió algo banda muy chistoso que fue lo que me dio más risa a mí que alcanzaron a parar al Antronix o sea lo revivieron a todos al Lua Antronix y M8N y me pelaron completamente me mataron a punta de calvazos y nada banda fue muy cómico para mí pues porque no sabía yo estaba muy asustado y todo se los juro banda que no hice stream sniping nada es más yo que iba a saber que estaban allá si yo sabía que sabía que estaba ni siquiera se iba a hablar banda ya cabrón hable bien si ya perdón si yo hubiera sabido que estaban allá no hubiera ido banda porque yo no tenía absolutamente nada y pues banda espero disfruten el clip yo no grabé nada banda se los juro nomás saqué el clipcito del directo de Antronix banda y espero disfruten este pequeño clip que voy a subir banda y nada muchísimas gracias aquí pueden ver que soy yo banda ahí está mi nombre completamente representando creo que le hice bien para ser mi primera vez encontrándome un influencer tan grande unos influencers tan grandes querré decir porque eran cuatro banda y la verdad me da mucha alegría haber matado a mi 8n porque es una gran figura también creo que es egipcio ayer me quedé viendo un rato los directos de ellos y nada banda los veo con el video espero lo disfruten ahí más o menos se muestra como los maté y nada banda muchísimas gracias adiós nos vemos 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 nos vemos